Quiso Dios, con su poder, jugar con fuego y rayos de sol De hacer con ellos una mujer, la esculpió de junco y miel Y de caricias hizo su piel, de isla y volcán, su corazón Cuerpo de dunas cerca del mar, alma de madre primeriza en placer La voz de la guitarra al cantar, suspira sin querer Ay Señor, dime quién es, mujer que vuelve loco al amar Mujer de la cabeza a los pies Ay Señor, quién serás tú Dorada y reina en el interior, roja lloró por el norte y el sur Tierra de trigo, sierra de peñas Sueño contigo y aunque no sé con qué sueñas Sé que quieres navegar Esa mirada aventurera Guarda entre lluvias De primavera Penas de estatua que con lágrimas de cera aprendió a morir Y yo puedo ver en cuanto te miro pasar Toda tu historia de mujer tan solo en un suspiro Vamos, vamos, vamos Ay, señor, dime quién es Mujer que vuelve loco a la mar Mujer que la cabeza a los pies Ay, señor, quién serás tú Dorada y reina del interior Rota y olé por el norte y el sur Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video